¡Suscríbete al canal! Este es tiburón, pues, ya. Echa pluma. ¿Buen billete? Ya, mira, no te arañas conmigo, pues. Tengo familia. Mi suelo no alcanza. Llámalo. Dile que atraco. Ya en casa. El uso de banderolas o distintivos que hagan mofa o escarnio de cooperativas de la competencia serán decomisadas y se impondrá una multa ascendiente. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, Roger. El tiempo es tirano en televisión, así que... Pero estamos en la radio para... ¡Cállate! Bueno, es tirano, es tirano, en fin. Y a todos tienen que dar un pequeño diezmo a la iglesia. Pero eso no dice para... Bueno, en fin. Mira, si tú pudieras, no sé, darnos ese empujoncito que necesitamos, nosotros sabríamos ser muy agradecidos. Es cuestión de conversarlo nomás. Creo que te estás equivocando. Perdóname, no es mi intención ofenderte ni nada por el estilo, Mariela. Mira, yo solamente digo que una ayudita sería muy importante para nosotros, ¿no? ¿Por qué no guardaste la botella? ¿Entonces por qué lo pones ahí, pues? ¿Cuántas veces te he dicho que la guantera no es un puto cooler? Carajo, y por tener el aire acondicionado tan alto es que estamos atrapados en esta mierda. Es tu culpa. ¿Ya? Aguántate un poco de calor, pues. Uy, bonito. ¿Qué pasó? ¿Está Pilar? Me fue a Guamachuca, a ver a su madre. Ah, ¿cuándo regresa? No sé. Mañana, sábado. Después de mi suegra. Ay, qué intemorado, ¿eh?